La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. 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 Vamos a saludar aquí en la mesa a Adán Pérez. Hola Adán. Hola, buenas tardes. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema que ha llamado, parece que algo la atención. Sí, bastante. Y parece que lo amerita. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo, vamos a plantear algunas cuestiones a propósito de… un tema que podría parecer como muy obvio, muy evidente, pero que sigue generando una serie de cuestiones teóricas, clínicas y algunas discusiones en torno al lugar que tiene y en cuanto a su valor en la diferencia que tiene el psicoanálisis respecto a otros campos del saber. Y bueno, hoy vamos a tratar de plantear por lo menos algunas cuestiones a propósito del cuerpo. Hoy, lunes 17 de mayo, procedo a leer el argumento. Algunos dicen que somos cuerpo, otros dicen que habitamos un cuerpo. Como pasa con cosas tan cercanas y evidentes, de eso no pensamos mucho en lo cotidiano. Desde ciertos saberes, el cuerpo se concibe como una maquinaria, un lugar desarrollado biológicamente para manifestar salud o enfermedad. En la psicología, algunos sostienen incluso todavía este dualismo, psique, soma, mente, cuerpo, donde también existe la idea de proceso o de desarrollo. En el campo del psicoanálisis, hay autores y hay críticos que todavía ubican al psicoanálisis como un representante moderno de este planteamiento cartesiano que distinguía el dualismo mente-cuerpo. Algunos todavía creen que el psicoanálisis está en esa coordenada. Un ejemplo clásico de ello sería lo que planteaba Gibraltar, su famoso texto sobre la mente y la famosa crítica que hace al fantasma en la máquina. Por cierto, hicimos un programa de eso hace bastante tiempo, yo creo que hace como dos años, poco más, y revisamos el texto de Gibraltar y vimos la crítica que hacía el psicoanálisis como un representante de este dualismo y los problemas que no puede resolver y nosotros planteábamos que eso más bien era una lectura académica. O sea, en realidad es un lugar común considerar el psicoanálisis en el ámbito académico como un representante de ese dualismo. Pero si uno se atiene a la lectura un poco más detallada de lo que planteaba Freud con todo y su terminología que por un momento se es ambigua en ese sentido y no se diga después con Lacan, pues esa ascripción no resulta ya tan fácil. Para nada era un desarrollo. Así es. Entonces, a propósito de esta otra postura, en vez de apelar a un psiquismo y explorando la clínica freudiana desde la teoría del significante, Jacques Lacan propuso que, cito, la lengua nos afecta primero por todos los efectos que encierra y que son afectos. Si se puede decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es por el hecho mismo de que los efectos de la lengua, ya allí como saber, van mucho más allá de todo lo que el ser que habla es capaz de enunciar. Cierro la cita. Entonces, ¿qué relación y diferencia tiene esta perspectiva que va de Freud a Lacan con otras en las que el cuerpo, por ejemplo, se concibe como el enclave de la microfísica del poder, como el caso de Michel Foucault, o como el lugar de la producción del goce y de la voluptuosidad, como es el caso de Georges Batelle. De estos dos, hemos ya hecho algunos programas, debate más recientemente y bueno, también remitimos a ellos. Entonces, en esta emisión de Asociación Libre, compartiremos en sus generalidades algunas de estas cuestiones y sus referencias para que, bueno, nos puedan contrastar con ellas y que ojalá pueda a partir de eso establecerse algún acerte de diálogo, de cuestionamiento. Entonces, vamos a estar al pendiente de sus participaciones. Recordamos que estamos al pendiente en la caja de comentarios de la página de la Exquisita Ignorancia o puede ser como mensaje en el Facebook de Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. En este momento, le mandamos un saludo muy fuerte a Javier Rodríguez, que no nos puede acompañar en esta ocasión. Alejandra Núñez, vamos a ver si por lo menos llega a saludarnos. A los dos le mandamos saludos. Saludos. Y bueno, que sepan que estamos aquí al pendiente también. Bueno, esta cuestión del cuerpo, decía el argumento, Adán, que es una cosa que en lo cotidiano, por ser tan cercano y tan evidente, es un poco engañoso y que no lo pensamos tanto, salvo cuando aparecen ciertos malestares. Nos preguntamos, por ejemplo, qué le pasa al cuerpo. Pero las expresiones cotidianas son curiosas, ¿no? Algunos hablan del cuerpo como un tercero, ¿no? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? O algunos lo dicen en primera persona, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa en mi cuerpo? Y esa pequeña diferencia es interesante. Clínicamente, suele tener como esas dos vías, ¿no? De presentación del cuerpo. En la actualidad también, más allá de esos malestares, algunos autores han planteado que el cuerpo aparece como una especie de deidad, mencionábamos ahorita a algunos lacanianos, ¿no? El caso de Lorán, ¿no? Planteaba eso, ¿no? El cuerpo como una especie de deidad, ¿no? Obviamente una deidad pagana, ¿no? En tanto que es un lugar en donde el goce está presente, se está produciendo, circula. Y no es extraño que lo que Lacan encontró en el Estadio del Espejo, la conformación de la identidad a partir de la imagen proyectada en el exterior, que esto se haya afianzado conforme han pasado las décadas. De ahí que otros autores planteen que el efecto del cuerpo, por la identificación con él, queremos ser lo que proyectamos, tenga al final ciertos efectos también subjetivos, ¿no? En tanto humanos con límites, eso también puede evidenciar ciertos malestares. ¿En lo cotidiano dónde más podríamos ubicar la relevancia del cuerpo, Adán? Pues, bueno, me parece que últimamente también hemos estado hablando sobre la ontología de la subjetividad, sus roces con algunos problemas sociales, con lo grosso de la violencia y todo esto, ¿no? Pero en lo cotidiano, pues también en esos roces con la violencia, en esas formaciones subjetivas mediante las instituciones y demás que hemos estado platicando, pues también está el cuerpo. Sí, en el argumento se menciona a Foucault, por ejemplo, con la producción de subjetividades a partir de la disciplina, que pasa por el ordenamiento de los hábitos, incluso hasta corporales. Sí, sí, sí. Estos hábitos que pueden ser saludables, que pueden ser de socialización, pues resulta que pueden ser también mecanismos… De orden político. De orden político, ¿no? La micropolítica del poder en los hábitos cotidianos donde el cuerpo está en juego. Sí. Esto de la violencia en los últimos programas también, ¿no? ¿Qué pasa con la historia de una persona ante los demás cuando esta historia radicalmente desaparece, ¿no? Sí. Hablábamos hace poco del caso de los desaparecidos, donde esa anulación radical, ya no solo una anulación de derecho… De identidad. De identidad, subjetiva, social… De voz, ¿no? De voz, ¿no? Este plus que hay entre el asesinato y la desaparición, ¿no? Con el efecto más cercano al exterminio. Deseamos que nos plantea un problema actual también muy urgente de pensar, ¿no? Entonces, por supuesto, en todo eso está el cuerpo, pero, bueno, la perspectiva que vamos a tomar aquí es un poco singular, ¿no? Sí. No vamos a hablar, como se dijo en el argumento, del cuerpo como esta entidad biológica o esta entidad donde se expresa la salud y la enfermedad desde el punto de vista de la medicina, aunque el planteamiento psicoanalítico se acerca con otros planteamientos como el de Foucault, ¿no? Claro, sí. Con la producción de la subjetividad a partir de la microfísica del poder o con el antecedente de la noción del goce en Lacan con los planteamientos de George Batelle, ¿no? El cuerpo como este lugar de la exploración de la producción del goce a partir de la referencia de Sade, ¿no? Esa fascinación que tenía Batelle por Sade. Por Sade, ¿no? Un lugar de producción de goce está cercano a esto. Sí. Pero, para irnos un poco por orden, tendríamos que partir brevemente, antes de llegar a Lacan, brevemente a cómo se empieza a concebir el cuerpo en psicoanálisis a partir de Freud. Sí. Sabemos, por ejemplo, Adán, que el psicoanálisis surge también a partir de las dolencias del cuerpo. Claro. ¿Cierto? Sí, sin más, sin equivocarnos y sin irnos tan lejos, bueno, fueron las histéricas las que le ayudaron a Freud a colocar el cuerpo en otro aspecto. Así es. Así es. Si bien todo comenzó con una metida de pata por Descartes, cuando menciona el pienso, luego existo, pues bueno, ¿dónde dejó el cuerpo, no? Sería una buena pregunta allí. Sí. Aquí, bueno, Freud trata de hacer una singular empatía entre lo que fue lo anímico y lo corporal, encontrando las histéricas, su dolencia, recordando que las histéricas, bueno, se pensaba a finales del 1800, como si estuvieran fingiendo, si estuvieran poniendo un acto teatral, ¿no? Esas histéricas… El teatro de las histéricas se le llamaba, ¿no? No sé. Pero bueno, el dolor que manifestaban ellas en lo corporal, Freud cuestionaba que si realmente era puro sufrimiento, ¿no? Que tal vez en esa dolencia había una especie de satisfacción. Sí. Era algo, pues no tan lineal, porque pues bueno, si hay dolor, evidentemente hay sufrimiento, pero él mencionaba que pues bueno, a lo mejor si hay dolor ahí, también hay un disfrute de parte de ellas, ¿no? Por eso el síntoma, el dolor, sostenía a la misma histérica, ¿no? Cuestión que hoy vemos también algunas enfermedades, pues son enfermedades catalogadas como terminales, como difíciles de sobrellevar, hoy por la misma medicina, que no dan cierto parámetro de tiempo, pero sin embargo el paciente sigue subsistiendo, ¿no? Sigue manteniendo la misma enfermedad. O sea, pareciera que en ese dolor hay una especie de sostén y como hay una especie de sostén, pues hay una especie de… bueno, vamos a decirlo así, de goce, ¿no? Sí, esta noción, esta referencia es importante, todavía en la mañana en un espacio académico me tocaba responder algunas preguntas de jóvenes que empiezan a estudiar cuestiones relacionadas con el psicoanálisis desde la psicología, donde por cierto, bueno, se dan ciertos visos que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? La lectura de manuales, ¿no? Sabemos que hay una relación tensa entre el psicoanálisis y la universidad, ¿no? Sí, claro. No es una relación tersa, pero también, a final de cuentas, el psicoanálisis necesita ir como enemigo, ¿no? Para poderse justificar, ¿no? Como diferencia. Pero bueno, en esas preguntas tan elementales, volvió a aparecer esto que tú señalas, o sea, esta diferencia de abordaje de ciertos malestares que en realidad fueron gracias a los mismos pacientes. Sí. O sea, muchos todavía tienen la idea súper ingenua, ¿no? De que Freud solo un día se levantó, o ahí, sin hacer nada, dijo, voy a inventar el inconsciente. Después de un puro. Sí, ¿no? Después de un toque de cocaína, ¿no? Voy a inventar el psicoanálisis, voy a inventar… O sea, esa caricatura sigue circulando. No dan cuenta de que Freud en buena medida fue llevado a la creación de ciertas explicaciones y de un método novedoso que no existía para abordar, para estar al nivel de lo que las histéricas… Le demandaban, ¿no? Le demandaban y le cuestionaban incluso, ¿no? Entonces, Freud siendo médico y estas pacientes al buscar obviamente esa referencia para mejorar su estado, Freud es llevado en esta relación, digamos, dialéctica con los pacientes, donde hay una especie de ensayo y error, atientas, a lo que no hay explicación, no hay método para eso. Freud es llevado a abordar, a empezar a concebir el cuerpo de otra manera. Ya no como… ya no solo, digámoslo así, como esta, decíamos, esta entidad biológica planteada desde el punto de vista médico, donde el signo y el síntoma remitirían a una enfermedad de carácter mórbido o negativo que se tendría que extirpar. Sí. Aquí aparece algo novedoso, en lo que decías, resulta que Freud va a ser llevado a encontrar, a descubrir que el síntoma, cosa contraria a la medicina de su tiempo y todavía a la medicina y a la psicología de nuestro tiempo, el síntoma tiene un elemento, además de negativo, de malestar, un elemento positivo. Resulta que el síntoma está conectado con, en la terminología freudiana, con ciertas representaciones reprimidas o ciertas representaciones de deseos reprimidos que se condensan, se desplazan para dar lugar a tal síntoma histérico, una dolencia física, una parálisis, una ceguera, una dificultad en el habla, la aparición de un olor que no existe en el exterior. Esta distancia con el referente, con los objetos reales que causarían, como es el caso de la enfermedad de medicina, que está causado por entidades objetivas, digámoslo así, en psicoanálisis entramos en ese ámbito problemático, cómo es posible que haya ciertos síntomas, pero cuyo referente, objetivo, a manera de enfermedad no quede tan claro. Freud lo intentó, lo sabemos, por ejemplo, con la famosa teoría de la seducción. Freud dijo, bueno, las pacientes me empiezan a indicar que hubo algo del orden de la seducción en su infancia, ah, ya encontré la causa de la histera, que fue la seducción de un adulto, de carácter erótico, por supuesto. Tendría una etiología sexual. Eso se mantiene, el problema fue cuando las mismas histéricas le decían a Freud, ¿sabe qué? Eso que le dije, ¿se acuerda? Lo engañé. Pues, ¿qué cree? Pues era un sueño, ¿no? O era una fantasía, o no me acuerdo, no estoy segura. Y al final, el referente, objetivo, como causa, se cae, y sin embargo, permanece el efecto en estas personas, de manera que por el solo hecho de hablar de esos sueños, de esas fantasías, de esos titubeos, había efectos sobre la posición de estas mujeres en relación con su deseo, ¿no? El síntoma conectado, por ejemplo, con el deseo de un amado al que no se le reconoció, o a la pérdida de un padre al que se le amaba más de lo que se creía, o como en el caso Lucy, ¿no? El síntoma de los pastelillos quemados ligados al deseo de lograr ser la madre de las niñas que cuidaba cuando muere la madre de estas niñas, ¿no? Ella llegó a fantasear que podría ser la nueva madre, hasta que la regaña el patrón, ¿no? Y resulta que está ahí la asociación del olor del puro y de los pastelillos, etcétera. O sea, resulta que el síntoma, entonces, trastabillea, se mueve de estas coordenadas de la medicina y llevan a Freud a tratar de entender, porque no lo logró completamente, tal vez no lo hemos logrado todavía, pero empezó el cuestionamiento para tratar de entender qué cualidades, cómo explicar este tipo de malestares que no son puro malestar y que no se reducen al aspecto meramente biológico o individual del asunto. En todo síntoma, por ejemplo, siempre aparecía un otro. Sí, siempre estaba en relación con otro. Siempre, o sea, Freud cuando da cuenta de ello, aunque no usa este término, como lo haría Lacan después, el hecho es de que ahí está. Cuando Freud escuchaba a las pacientes hablar de sus síntomas, empezaban a aparecer historias, empezaban a aparecer personajes, empezaban a aparecer novelas, historias complejas, extrañas, entre fantaseadas, soñadas y actuadas, que bueno, llevaron a Freud a plantear, gracias a la histeria, un estatuto diferente del cuerpo. El cuerpo resulta, por ejemplo, en la histeria, que el cuerpo puede hablar, siempre y cuando, de esta manera metafórica, se escuche lo que la persona pueda decir de esa dolencia. Sí, hay una respuesta pronta para esas exigencias de las histéricas y para concebir el cuerpo que Freud dio y teorizó, creo que también atravesado por su época, que fue la líbido, ¿no? Sí. La líbido como energía sexual, como energía que predominaba en un cuerpo, era, bueno, fue un punto de anclaje importante en la teoría freudiana. Sí. Una crítica que le podemos hacer en corto, bueno, es que Freud la pensaba como si fuese una fuente mágica, no sé cómo la pensaba dentro de uno, que estaba en constante ebullición, ¿no? Y que así se mantenía el cuerpo. Pero más sin embargo ya… Tendría un elemento, la energética, ¿no? Sí. Un elemento económico, energético. Que se tenía que estar en cierta nivelación y todo, ¿no? Pero más sin embargo con los síntomas que se veían en las histéricas, pues bueno, pareciera que eso venía no de adentro, ¿no? Sino de otro lado, pues. Sí. Y pues bueno, cosa que… No sé si ya me estoy adelantando, pero cosa que Lacan puso muy bien en su lugar, ¿no? Sí. Él mismo lo menciona, la líbido no es que esté mal, no es que esté errónea, sino que hay que ponerla bien en su lugar, ¿no? Sí. Y la puso en otra parte, ¿no? Ya no la puso adentro. Ya no está adentro, así es. Y en esta dirección hay que recordar entonces que en las coordenadas, dicen los historiadores epistemológicas o epistémicas de Freud, al ser médico, al ser neurólogo, por supuesto que su primer intento de dar cuenta de ello va a remitirse a estas referencias energéticas, ¿no? El cuantum, las primeras explicaciones de la psicología para neurólogos, ¿no? Sí, sí. El proyecto, ¿no? Creo que también. El proyecto de psicología o en toda esta especulación expresada en la metapsicología, ¿no? Sí, también. En el punto de vista tópico, dinámico, económico. Es un intento de dar cuenta, como el nombre lo dice, más allá de la psicología, pero no fuera del sujeto, no fuera de él, aunque ella estuviera, ¿no? En el trasfondo, Freud va a poner en primer plano como hipótesis los referentes orgánicos, nervios biológicos, energéticos, químicos o bioquímicos, que él en su momento no podía demostrar, ¿no? De ahí que no sea extraño para muchos, en psicoanálisis hay cierta tendencia a querer fundamentar y a justificar ese proyecto freudiano con estos referentes orgánicos, ¿no? Sí. El famoso neuropsicoanálisis sería el mejor ejemplo de ello, ¿no? Tratar de ubicar las estructuras freudianas en las estructuras biológicas del sistema nervioso central, Sí, Freud nunca estipuló, bueno, hasta lo que he leído, que el aparato psíquico se encuentra dentro del organismo, ¿no? En una especie de lugar singular, ¿no? Fue ambiguo en ese sentido, fue ambiguo, pero sus primeras explicaciones… Daban por hecho o algo así, ¿no? Ajá, digamos, tenían esa dirección, ¿no? O la hipótesis más explícita cuando plantea que algún día esto de lo que él habla podría remitirse, él no lo tiene, pero dice, algún día tal vez con el avance de la ciencia, esto de lo que ya lo se pueda realmente localizar en el cuerpo, ¿no? Sí. Ahora, tenía razón, o sea, no hay otro lugar más que el cuerpo, o sea, eso no existe en otro lado más que en el cuerpo. El problema es cuando se cree ingenuamente que el psicoanálisis es partidario de este dualismo mente-cuerpo. Eso es lo que mete muchos problemas para entender un psicoanálisis sin psique, ¿no? Sería una especie de contradicción. No es extraño que algunos analistas en nuestra localidad y en otros lugares hablen de análisis. Se utiliza el término psicoanalítico por tradición, pero lo psico, así que, pues ya no queda tan claro, porque remitiría precisamente al equivalente del alma, de una esencia interna, ¿no? O la crítica del fantasma en la máquina, ¿no? Con ese dualismo. Por supuesto que el psicoanálisis en el nombre lleva a la maldición, ¿no? Lleva a la maldición y un cuestionamiento que, pues, va a ser inevitable, ¿no? Quién sabe si se resuelva quitando el prefijo psique, ¿no? Quién sabe si se resuelva porque, pues, su historia ahí está. Pero, bueno, el hecho es de que, antes de irnos a corte, Adán, tratamos de ubicar de manera, obviamente, muy general, tendremos que remitirnos a los estudios sobre la histeria, sobre todo con el público, para que los lea o los relea, que dé cuenta de esto, de cómo el cuerpo de las histéricas llevaron a Freud a otro lado. Sí. Y en este otro lado, estos malestares, estos síntomas, al escucharlos, al detenerse, cuando las mismas pacientes le decían a Freud, cállese, déjeme hablar, no he terminado, ¿no? Freud empieza a adecuar este método que va de la hipnosis, la catarsis, la abracción, hasta la asociación libre. Creo que uno de los casos más claros donde se da el germen, digamos, de lo que será la asociación libre será en el caso Lucy, ¿no? Sí. Con esta asociación, esta cadena asociativa que está entre el olor de los pastelillos, el cigarro, la madre, el patrón, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, en esta primera parte, antes de hablar de Lacan, le decimos que para el psicoanálisis el cuerpo habla, pero habla más allá de lo que el que está viviendo ese cuerpo puede advertir. No es extraño que el mismo lapsus posea en realidad una reacción corporal, no está en otro lado, ¿no? El aparato fonoarticulador, ¿no? O cuando en la escritura, el cuerpo está ahí todo el tiempo. Tendremos que cuestionar el dualismo, mente-cuerpo, como muchos creen que todavía se adscribe al psicoanálisis. Sí. Pero bueno, continuaremos después del corte. En este diálogo, en esta charla, tenemos una canción de Luis Eduardo Aute, por si no lo pueden escuchar en el Facebook Live, pueden buscarlo en su cuenta, en Spotify, en sus discos o en el YouTube. Vamos a escuchar Slowly de Luis Eduardo Aute. La exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Gracias. 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 Vale Bueno, continuamos en Asociación Libre, hoy lunes, dije 17 de mayo, es 14 de mayo, creo que dije 17 al inicio, suele pasar, las fechas aquí siempre son muy curiosas, para ver si el público nos sigue, nos corrige, estamos en lunes 14 de mayo, estamos hablando sobre el cuerpo, algunas cuestiones y bueno, en la primera parte del programa, si nos hicieron el favor de escucharnos, hablamos del lugar que empieza a tomar el cuerpo para el psicoanálisis a diferencia de la medicina, ámbito del que procede Freud, y ámbito desde donde Freud trata de entender en su primer momento lo que el cuerpo, sus malestares con sus pacientes expresaban, pero decíamos que el genio de Freud, si podemos hablar de un atributo, curiosamente el primero de ellos fue la escucha, porque sin esa cualidad Freud no hubiera sido llevado por estas ninfas, de la histeria, estas sirenas, a este ámbito nuevo, que le planteó muchas cuestiones, lo llevó a crear un método diferente, gracias a ellas, para poder estar a la altura de lo que empezaba a manifestarse. Sí, un método que también incorpora al cuerpo, porque postrarse en el diván, estar acostado y el otro detrás, aunque no se vea, me parece que también es una escena romántica en donde el cuerpo hay algo ahí de… Sí, la clínica se torna erótica, a diferencia de la clínica de su tiempo, la clínica médica o la clínica psiquiátrica, la clínica analítica es una clínica de lo erótico, porque algo que todavía muchos no creen, no creen posible, creen que el síntoma es pura malestar y que hay que destruirlo, y resulta que el síntoma, si uno tiene la humildad y la paciencia de escucharlo, decíamos con Freud, aparecen historias fabulosas, novelescas, incluso románticas y trágicas, muy acordes a incluso la literatura de su tiempo, y en ese sentido aparece el elemento sexual, el elemento erótico, y es ahí donde el cuerpo tiene otra cualidad, el cuerpo ya no es el cuerpo de las afecciones por causas reales que causan enfermedades, ya no es el cuerpo de las necesidades básicas, ya no es el cuerpo de lo justo, de lo necesario racionalmente, ya no es el cuerpo de la proporción, es el cuerpo de la disrupción, del deseo, es el cuerpo que evidencia las marcas, los avatares, una relación complicada con el otro, es el cuerpo que va más allá de la necesidad, es el cuerpo del deseo, eventualmente será el cuerpo también de la destrucción, en el cuerpo se juega también su propia destrucción, se consume a sí mismo, el cuerpo se consume a sí mismo, ahí donde repite lo que no puede dejar de hacer, lo que Freud llamó la pulsión de muerte, cuando Freud hablaba del eros y el tánatos, pues era un poco esta ambivalencia, cosa que después le llamarán en psicoanálisis el goce, el goce no solo como el disfrute, como el placer, sino este límite que colinda entre el placer y la destrucción, que se repite y que destruye en esa repetición, entonces es un cuerpo voluptuoso, es un cuerpo que supera la conciencia de aquel que lo vive, el cuerpo se equivoca, el cuerpo olvida, el cuerpo tiene síntomas extraños que no tienen causas orgánicas, parálisis decíamos, cegueras, dolores, etcétera, bueno de ese cuerpo es el que estamos hablando. Sí, el cuerpo que va contra el desarrollo, pues porque el desarrollo es el cuidarse a sí mismo, bueno hoy encontramos también y creo que en la época de Freud también se encontraban estos límites, hoy se les llama especie de síntoma de borde, drogadicción, bulimia, anorexia, o sea, se lleva el límite al cuerpo pero más sin embargo se sigue sosteniendo, y algo también que teorizaba Freud fue que el cuerpo sigue en constante exigencia, no es una necesidad porque una necesidad se satisface a la brevedad. Sí, cuando Freud pasa de este planteamiento del principio del equilibrio, en la primera tópica al principio del exceso, en la segunda cuando aparece el super yo y la pulsión de muerte, entonces es un cuerpo pues que sólo va a aparecer, es extraño decirlo pero ojalá nos podamos entender, en este contexto, ese cuerpo sólo es posible que aparezca en la medida en que, como lo hizo Freud, se deje llevar por la palabra de aquel que vive en ese cuerpo, o que lo vive o que es ese cuerpo como le quieran decir, a partir de sus malestares. Ahí está el genio freudiano, lo demás es un intento de dar cuenta de eso, la teorización freudiana es un efecto por haberse enfrentado a estos avatares, a estos escenarios, a estos escenarios oscuros en donde no hay, no había. Me parece que también hay que mencionar que uno no nace con cuerpo, o sea, según Freud, si no es por el auxilio del otro, lo que se sigue manteniendo es un complejo de organismos pues, el organismo del aparato nervioso, el organismo de los intestinos y esta cosa, pero más sin embargo, el cuerpo no es llevado como tú dices a poder hablar, a que alguien lo auxilie, a que alguien le inserte lo que es la palabra, ya un poquito más a lo lacaniano, pues no habría cuerpo. Hay experimentos que nos ayudan a colocar esto, los niños del África, los que son robados por manadas de animales, en donde no hay. Lobos. Ajá. O los experimentos que se hace que a niños se aíslan, no se les dice ninguna palabra y se mueren. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Ese experimento lo hizo un, creo que un monarca, ¿no? Hace algunos. Sí, ya tiene un estudiante. El primer poder de hacerle. Sí, claro. Ahorita ya no, pero. Sí. Sabemos que en esta condición de neonato que tiene el ser humano, no nace con sus cualidades desarrolladas, su cuerpo desarrollado, a diferencia de otros mamíferos, es más dependiente de los semejantes y en esa dependencia inicial, pues se van a jugar cosas que, decíamos, van más allá de la necesidad, de la proporción, del equilibrio, y que esas, pues, aparecen cuando alguien habla de su malestar y de su vida. Sí. Bueno, en este trayecto de Freud a Lacan pasaron varias cosas. Claro. ¿Por qué Freud, decíamos, trató de entender esto por la terminología y las coordenadas epistémicas de su formación y de su época? Bueno, no es extraño que hablar entonces en estos términos, ¿no? Incluso el análisis, el punto de vista energético, económico, dinámico, tiene toda esta influencia de la mecánica clásica, ¿no? De la física clásica. Pero, bueno, de ese trayecto de Freud a Lacan, 30 años, 30, 40 años después, bueno, han ocurrido una serie de cosas en la cultura. Sí. Una de ellas, no hay que olvidarla, nos guste o no, es el asunto del famoso giro lingüístico, ¿no? Como la aparición de la lingüística estructural y el interés que va a despertar en pensadores, no solo en lingüistas, sino también en filósofos, la creación de la lingüística moderna a partir de sociú, bueno, va a generar una serie de cambios, una revolución, en cuanto a cómo dar cuenta de lo que se había dicho acerca del humano, dado que eso que se decía estaba más bien en estos términos, digamos, esencialistas, ¿no? Esta perspectiva de que la lengua cambia, de que no sabemos su origen, la diferencia que hace sociú entre habla y lenguaje, ¿no? Bueno, va a generar una serie de influencias, pues, que le van a llegar a Jacques Lacan. También los experimentos con niños, con John Bowlby y otros psicólogos de la época de Lacan, o los estudios de la etología, la psicología comparada entre humano y otros mamíferos, ¿no? Cuando Lacan plantea el estadio del espejo en los años 30, justo antes de que muriera Freud, siendo él psiquiatra todavía, bueno, va a empezar a denotar estas influencias para tratar de dar cuenta de lo que él empieza a encontrar en su práctica clínica, ¿no? Así hasta llegar al famoso caso Aimee y el pasaje de Lacan, de la psiquiatría, al psicoanálisis, ¿no? Con todo este bagaje, la influencia de los seminarios de Coyev, ¿no? Importantísimo, sí. De Gianni Politt, sus amistades con Jacobson. Ya, otro lingüista también. Otro lingüista. Entonces, esta condición de influencias llevan a Lacan a tratar de clarificar en su crítica al psicoanálisis estadounidense, al psicoanálisis del yo. Sí. El psicoanálisis que convertía al psicoanálisis en una psicología del desarrollo y de la adaptación y del reforzamiento del yo para poder vivir las vicisitudes. Un psicoanálisis de la élite, por cierto. Bueno, Lacan se va a enfrentar a ese psicoanálisis y en ese choque, desde estas coordenadas, de la antropología estructural con Levi-Strauss, de la lingüística estructural que va de la influencia de Saussure a su amigo Jacobson, entre otras, la filosofía hegeliana. Bueno, desde ahí, Lacan cuando hace su famosa lectura de Freud, el retorno a Freud, que significa hay que regresar a Freud en términos de no convertir el psicoanálisis en una psicología y apegarnos a lo que nos enseña. Bueno, ¿qué podemos decir desde estas coordenadas con Lacan a propósito del cuerpo, Adán? Pues, bueno, fíjate que Lacan también comenzó en esto del psicoanálisis desde la postura médica, ¿no? Sí. Tendo psiquiatra y todo. Y como psiquiatra. Y como psiquiatra. Y él desde la psicosis. Sí, desde otro punto de subjetivo también, que el cuerpo se piensa diferente igual. Bueno, para recortar todo el bagaje teórico que nos deja Lacan, hay un texto al cual podemos hacernos referencia. Posiciones del inconsciente. Posiciones del inconsciente. En la cual él desarrolla, pues bueno, partes freudianas y ve cuáles son sus disyucciones y, pues bueno, las que puede, las incorpora y las que no. Dice, bueno, en esto sí estábamos equivocados. Para no caer en lo que tú decías, de hacer un psicoanálisis del yo nada más. Sí. Retoma a los estoicos, pensadores griegos, en donde ellos concebían el cuerpo, igual físico, pero también concebían un cuerpo que no era físico, ¿no? Un cuerpo intangible. Lo intangible, mencionaban los estoicos, tenía efecto en lo tangible, ¿verdad? Puede sonar idea platónica y demás. Sí, un poco. Y la idea así y así. Pero, pues bueno, si lo vamos referenciando es como acercamiento del cuerpo con la lengua, pues con el lenguaje. Con algo intangible. Con algo intangible como lo es la palabra, ¿no? Bueno, habíamos mencionado que si el infans no llega a hablar, bueno, difícilmente se puede concebir que tiene un cuerpo, ¿no? Sí. Habíamos dicho que los síntomas de las histéricas eran atravesados por otros decires, ¿no? Una novela no es nada más el discurso unitario, necesita de ciertos espejos en donde el discurso, el lenguaje tiene reflejos. Sí. Esto es más o menos, bueno, yo así lo acerco a los estoicos, pues, ¿no? El síntoma de las histéricas era algo intangible por medio de la palabra que tenía sus efectos en lo tangible. Remite a algo intangible que tiene efectos tangibles. Cuando hablamos de la palabra, no hay que quedarnos solo en el aspecto fonético o escrito. Tal vez por eso Lacan hizo esta torsión, en su primera parte de su enseñanza, hizo esta torsión del concepto significante que usaba Saussure. Creo que es. Para expresar como esta base, digamos, lo más tangible que podemos aprender de eso, intangible que es el lenguaje. Eso solo puede aparecer en el dispositivo analítico a partir de las asociaciones. Sí, sí. Cuando una persona asocia el síntoma, como la mujer que corría de una habitación a otra y tiene el recuerdo de que su marido en la noche de bodas corría de una habitación a otra porque no pudo consumar el matrimonio en el acto sexual, se separan, pasan 10 años, ella no tiene otra relación con nadie más y de repente aparece un síntoma extraño. Corre de una habitación a otra, le echa tinta al mantel de la mesa, le llama a la sirvienta para que lo vea de manera indirecta y aparece este recuerdo. En la noche de bodas el marido corre de una habitación a otra cuando ya no podía responder sexualmente. El hombre dice, esto es como para avergonzarse ante la mucama de que no haya podido. Entonces, para simular que pasó algo, vierte tinta roja sobre la sábana de la cama. Para que indirectamente, si la mucama pensara que ahí por lo menos pasó algo. Un síntoma, digamos, de carácter más obsesivo, si ustedes quieren, a lo que aparece un ritual allí. Pero, en esta asociación del recuerdo de ese pasaje, se juega lo que implicaría el hecho de que ella sea la que vierta la tinta sobre el mantel de la mesa que desplazaría la representación, en términos freudianos, la representación de la cama y de la sábana. Esta representación es como le llamaba Freud o significante es como le llama Lacan. Esto es como para avergonzarse ante la mucama. En el acto de esta mujer, ya no habría que avergonzarse. Y ante la mucama estaría, de alguna manera, excusando al marido de que sí pasó algo. Lo cual cuestionaría su posición. Ella ha pasado los años y, sin embargo, lo tiene presente. En su acto, lo tiene presente. Tan lo tiene presente que ella lo excusa ante la mucama. ¿Por qué? Porque lo sigue amando. De ahí que no tenga otra relación con ningún hombre que la cortejaba durante esos años. Estos significantes aparecen en ese contexto de asociación. Sí. Y, como dices, es una historia. O sea, el síntoma, si uno se queda con eso, pues ahí no aparece más. Pero cuando uno escucha, el síntoma aparece una historia, un conflicto, personajes. Ramificado. Se ramifica. O sea, decires, como decías tú, estos vaivenes del lenguaje. Y resulta que eso que aparece como resultado de la asociación es lo que marca el lugar del sujeto. Sí. De ahí que podemos suponer un poco que, pues, obviamente, este no es el significante de la lingüística, ¿no? No. Es una torsión. Es una torsión para nombrar esa parte material de lo intangible que es el lenguaje. Si entendemos por el lenguaje, no solo lo que remite a la parte individual, ¿no? Del habla. Lacan lo llega a decir en televisión. Yo usé la noción de significante porque, de otra manera, me hubiera quedado en la explicación mentalista. Tendría que seguir hablando de representaciones con los problemas que eso implica. ¿Dónde están? ¿Qué se hace con eso? Y, sin embargo, dice, bueno, damos cuenta de ello a partir de su parte más material, que es el significante, ¿no? Que es lo que aparece en el dispositivo analítico, en su método, obviamente en sus condiciones, ¿no? Entonces, este cuerpo está tomado por el lenguaje. De ahí la famosa expresión. Está tomado por el lenguaje. El cuerpo habla, a pesar del que lo vive o el que está en ese cuerpo, como se le quiera decir, el que sea el cuerpo, digámoslo también, porque hay algo que lo supera. Lo supera cuando tiene un lapsus, cuando tiene un sueño que no entiende, que lo inquieta, una sensación extraña, que no es de orden biológico, etc. O cuando incluso en el mismo análisis, como en este ejemplo que dábamos de Freud, aparece, ¿no? En el análisis aparecen esos juegos de significantes. O la paciente de Freud, la Elizabeth, ¿no? La que tenía un dolor en la entrepierna y que cuando se exploraba aparecía una reacción de dolor que parecía de placer, ¿no? Porque remitía a una situación ahí de un ser amado con el que no pudo ocurrir nada más, ¿no? Entonces, es un cuerpo diferente. Obviamente, no se opone al cuerpo biológico. De entrada, eso es necesario. Pero no por hablar de estas cosas tenemos que aceptar fácilmente que estamos remitiendonos a lo psíquico como una entidad, una sustancia paralela al cuerpo. En realidad, esto está en el cuerpo y solo por el cuerpo es que sale, pero al mismo tiempo es algo que supera al cuerpo. Sí. Que lo pone como en esta, decíamos hace rato, en este estado de exigencia, de goce, de superación, de destrucción, de desproporción. Entonces, de ahí que… bueno, en este pasaje de Freud a Lacan, esperamos con el público justificar la pregunta de si este cuerpo erótico, este cuerpo que descubre el psicoanálisis, este cuerpo marcado por los significantes de la relación con el otro, bueno, si estamos dispuestos a escucharlo, ¿no? Sí, tampoco un cuerpo que no se debe de alejar del todo de la medicina. O sea, si usted tiene un cáncer, no piense ir al analista en la brevedad. No, no, no. Creo que el registro también de la biología y de la medicina es un registro que igual es corto, tiene unas explicaciones inmediatas, no dan para escuchar estas historias, estos enramajes que comentábamos, pero sin embargo tiene su función, su lugar, ¿no? Sí. O sea, no, es una función tal vez del orden de lo simbólico o de lo imaginario, ¿en dónde podría estar? Creo que de lo imaginario, ¿no? Bueno. Está en esa coordenada de los registros. Pero es verdad, o sea, no hay que… así como no hay que irnos por el lado fácilmente del mentalismo, digámoslo así, probablemente tampoco eso conlleva irnos a la perspectiva que oponga a este cuerpo con el cuerpo de la biología y de la medicina. O sea, podemos decir que es una dimensión, digámoslo así, un aspecto que simplemente no se le había hecho caso. Sí, no. Por lo menos en la manera en como lo hizo Freud. Y es la herencia y aún así eso nos sigue generando problemas, ¿no? Cómo explicar estas cosas, digámoslo así, intangibles, que tienen efectos tangibles, pero que al mismo tiempo tienen por lo menos un referente a partir de la materialidad, de la palabra, ¿no? Como significante en un contexto de análisis. Bueno, es una cosa tanto quisquillosa, ¿no? No metamos otros problemas teóricos acerca del último lacan, ¿no? Cuando algunos lectores plantean que en esa última época, pues ya se puede desprender que ya no habría cadena significante, como lo dijo en los primeros años, ¿no? Sino que hay que regresar a la cuestión del signo. Signo, significante, ¿qué demonios? Eso sería otra discusión, ¿no? Pero bueno, por lo pronto esperamos haber compartido con ustedes un poco el trayecto y la diferencia que tendría el abordaje del cuerpo en psicoanálisis respecto al ámbito de la medicina. Pudimos haber hablado más de Batelli y de Lacan, pero de alguna manera los mencionamos ahí en el argumento y al inicio, ¿no? Si hubiera cuestiones sobre esto, pues podríamos también remitirlas y revisarlas después. Sí. Mencionamos estudios sobre la histeria, posiciones del inconsciente, las conferencias de Freud, ¿no? Psiquiatría y psicoanálisis, esa sería una. Sí, también. O el sentido del síntoma. El estudio del espejo también. El estudio del espejo para ubicar un poco esto que deseamos en Lacan también. Bueno, estaremos al pendiente de sus comentarios, si los hubiera a posteriori. Y si no fuera así, pues de todas maneras estaremos al pendiente para escucharnos la próxima ocasión. Adán Pérez, gracias. No, gracias a ti. Gracias a los que nos escuchan. Un saludo para todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Es todo por hoy. Continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión, aquí, en Asociación Libre, por La Exquisita Ignorancia Radio. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.